él siempre quita el sombrero pero es que el invitado de hoy es un invitado especial hermano porque a ver es trovador bueno es trovador es conocedor de la trova es jurado de trova es escritor organiza festivales de la trova no mejor dicho a ver pues una pista una pista ha fiebrado por la trova también es buen repentista lo veo mucho en la pantalla porque él es un periodista voy a decirle quién es también ha sido jurado y voy a abrirle la puerta al que me ha eliminado ah en serio si señor yo le doy la bienvenida en este verso no igualo pero el aplauso bien fuerte bienvenido Juan Gonzalo bienvenido a de repente la trova pero aquí hay que saludar estrobando hermano a ver Juan Gonzalo Benítez soy Juan Gonzalo Benítez gracias por la bienvenida gracias por la bienvenida y soy autor de este libro la trova era la vida sí señor excelente vea hombre así es que deben venir los invitados invitados aprendan vea vayan aprendiendo ya trajo alguna cosita aquí no traen nada hermano cuando 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 no mentira no yo se pague Juan este libro este libro lo escribió nuestro amigo Juan Gonzalo Benítez pero yo tengo mucho mucho cariño a este libro y ya le vamos a contar por qué porque tenemos mucha afinidad y mucho que ver con este libro ¿cierto? así es bueno Carriel Juan a ver la verdad es un placer tenerlo acá hermano y no crea que es palabra o cliché lo que le vamos a decir queríamos tenerlo dice que es cliché cliché yo no sé que es cliché pero suena muy bonito algo muy repetido algo muy como que uno dice muy constantemente no es un chicle yo creía que cliché era como un chicle al revés lo queríamos tener desde nuestros primeros programas pero bueno Juan Gonzalo con sus múltiples ocupaciones no había podido venir porque este programa no es solamente de trovadores que estén activos o que improvisen sino también de personajes que tengan que ver con la trova todo lo que rodea el universo del repentismo y Juan Gonzalo sí que sabe de la trova porque bueno Juan Gonzalo se ha convertido en uno primero escritor de muchas cosas que tienen que ver con la trova y segundo uno de los grandes jurados que ya es referente de los festivales de trova de la ciudad de Medellín y Antioquia a mí ya me he eliminado varias veces y también ha ganado mucho también bueno Juan Gonzalo bienvenido muchísimas gracias de verdad un gusto siempre he visto el programa y veo trovadores en este escenario pues me da hasta pena con los artistas ocupando esta silla hoy pero muy agradecido con ustedes porque la trova es mi gran pasión este libro pues fue el primero estoy ya escribiendo el segundo sobre trova y como ustedes dicen pues he sido jurado ya que Dios no me dio el talento para cantar bien las trovas por lo menos para juzgarlas en los festivales no diga eso que yo creo que Carriel se quedó cortico entre todas las cosas que dijo es un gran investigador y creo que usted le aportó con este libro una página muy grande a la historia de la trova algo que estaba como perdido como el eslabón perdido de la trova porque cuando se hablaba de los festivales de la trova se hablaba a partir de 1975 pero resulta que usted rescata una historia basada en mi tío abuelo precisamente Pedrito Fernández que en par descanse donde explica por qué salieron los festivales de dónde salieron los festivales pero usted no se quedó con eso usted se fue más allá y tiene una investigación muy buena sobre la trova y surgió surgió justamente de una entrevista pues yo soy periodista básicamente y algún día fui a entrevistar a Pedrito Fernández y él me dijo no el primer festival que hicimos en el 71 y yo le dije pero Pedrito siempre han dicho que es 75 y yo me dijo no fue en el 71 y yo me quedé con la duda empecé a preguntarle a la gente y nadie tenía referencia de eso y volví a llamar a Pedrito y le dije venga usted de pronto está equivocado y me dijo no señor fue el 8 de agosto de 1971 o sea en el 2021 se celebran los 50 años del primer festival de la trova en la historia entonces me lo dijo con tanta certeza que decidí buscar en los periódicos de la época y encontramos una edición del periódico El Colombiano del 23 de agosto donde hacen referencia a ese festival y efectivamente cuentan que Pedrito Fernández le propuso a la alcaldía en ese momento estaba como secretario de educación el poeta de la raza Jorge Robledo Ortiz y Jorge Robledo le dijo me gusta su idea hagamos el festival y ese fue el primer festival o sea la primera vez que los trovadores se pararon uno frente a otro con un jurado con un reglamento a elegir al mejor porque la trova es muy antigua pero era era muy folclórica muy muy de amigo muy de campo muy montañera muy de arriería claro y era espontáneo o sea nos juntamos nosotros tres y vamos a trovar pero no con el objetivo de que alguien califique y elija un ganador eso fue lo que Pedrito Fernández le aportó a la trova en el 71 tengámoslo ahí Juan o sea que mire que qué tan importante nuestro invitado de hoy porque estamos los 50 años este año celebrando o como se dice si celebrando los 50 años del primer festival de la trova este programa tiene una connotación especial cacao precisamente por la investigación que ha hecho Juan Gonzalo porque estamos cumpliendo 50 años del primer festival de la trova digámoslo así nosotros que somos festivaleros nosotros que estamos en muchos festivales Juan Juan es testigo de eso yo quiero decir algo y es que porque hay una gran amistad una amistad estrecha entre nosotros tres y esta amistad gracias a Carriel precisamente yo no sé si vos sabías cuando yo empecé a trabajar con Carriel fue que me presentó a Juan Gonzalo y Juan Gonzalo también fundó algo que humorísticamente nosotros lo llamamos Astropel cacao vea téngamela ahí téngamela ahí que yo tengo un capítulo aparte para Astropel pero vamos a hablar de lo de Astropel después de esta tanda vamos a ver una tanda pero entonces venga porque yo le decía que usted se quedó cortico que es que Juan Gonzalo también es parte del organizador de los grandes festivales hoy en día de la trova sí señor así es el año pasado nosotros estuvimos en el de la Feria de las Flores de la Alcaldía de Medellín y él estuvo en la parte organizativa entonces hoy lo queremos invitar y queremos compartirles a ustedes para que analicemos una tanda bien buena esto se llama la tanda famosa la tanda famosa sí señor en un mágico escenario puede inspirarse el poeta aquí ha llegado el Romeo y aquí tengo a mi Julieta el problema es que si hablo hoy de algún amor pasado lo más seguro cacao amanezco divorciado pero es que cómo olvidar esos cafés especiales que daba que daba doña Florinda al profesor Girafales amor el de Adán y Eva no se repitió jamás porque él nunca le fue infiel pues porque no había más vos te fuiste muy atrás más mencionarlo me alegra ellos vivieron en paz porque no tenían suegra el amor de Uribe y Santos es prueba de que un amor de la noche a la mañana puede volverse un rencor sabe que con ese amor muy poco me compenetro hay un amor que es casi odio que es el de Uribe y de Petro y el amor por esta trova que yo tengo es tan fiel que aún me subo a trovar con sombrero y con carrie y el amor por mi hija esa zarita bonita o el que tenía Bolívar cuando amaba a Manuelita y ese amor de Trump que tenía por el trono hoy ya se quedó mamando porque allá se perdió el mono en mi pueblo tan vecino el amor se sintetiza dándole una vuelta al parque el domingo allá en la misa yo tengo un amor pasado que me trae un gran tormento y recuerdo cada mes con la cuota de alimento los amores del pasado gracias recordar el vivir yo no sabía que yo estaba implicado en la tanda de hoy pero yo sí antes de que ustedes van a ser los jurados ustedes los que van a comentar porque yo qué voy a decir de mí si hay una cosa que lo dijo Aldo públicamente que Aldo por cierto fue el rey de ese festival y él dijo yo inicié esa tanda completamente perdido porque el tema era amores del pasado y él decía si no es por cacao que toma por el lado de Romero y Julieta que toma por el lado el profesor Jirafales y Doña Florinda yo me hubiera embolatado porque él iba a empezar entonces vea la importancia de uno de pronto estar centrado en el tema que le toca ahí sí le doy el cambio a nuestro experto claro y esta es una muy buena tanda sobra decir que Aldo Julián es un extraordinario trovador y que acá no es por tenerlo acá pero pues es muy bueno o sea los dos son muy buenos hacen una muy buena trova precisamente por ese elemento sorpresa y muchas veces el jurado evalúa eso y más que el jurado yo creo que el público se conecta con eso porque el tema de los amores del pasado tiene una connotación digamos lógica y es como amaban los abuelos entonces lo normal hubiera sido decir que antes no se bailaba reggaetón sino que era más romántico que antes se hacía la visita en la sala cosas de esas eso hubiera sido como lo cliché eso era lo obvio claro eso era lo natural pero primero Aldo sale con lo de la novia ahí queda uno medio desconcertado sin embargo era difícil mantener toda la tanda en esa línea y luego ya se meten con otros amores incluso el amor a la trova el amor a la hija el amor a no sé qué y eso le da a la tanda un realce grande aparte de que errores técnicos propiamente pues no hay acá comentábamos el casi odio que se va pegado pero que es válido y la métrica digamos que da y luego hay un recurso que no sonó del todo bien allá en la misa que le dan la vuelta al parque allá en la misa hubiera de pronto podido componerse mejor ese verso diciendo a la salida de misa o algo así pero eso no es propiamente un error pero digamos que pudo haber sonado un poquito mejor de resto uno ve esas tandas casi todas las de ese festival son tandas muy limpias muy limpias perfectas sí Juan Gonzalo tienes toda la razón una tanda muy bonita pero con el dolor en el alma muchachos vamos a comerciales ya venimos seguimos hablando con Juan Gonzalo Benítez pensé que iba a decir que ganaba algo estás viendo de repente la trova hola que tal yo soy Rafael Poveda y quiero invitarlos a que vean testigo directo en Telemedellín un programa de reportajes crónicas e informes especiales con hechos y personajes insólitos positivos y divertidos que se encuentran en diferentes partes de Colombia y América Latina porque en testigo directo las historias son diferentes este sábado la invitación en el garaje es para que no se pierdan una gran banda de paisas porque les va a gustar para tener todo el volumen en su pantalla ¿qué tal a todos? ella es Valeria yo soy Simón y nosotros somos Pijana estaremos en el garaje en Telemedellín aquí te ves la inocente exploración de un niño creador es el primer tramo del camino para un gran artista primero fui escultor que pintor mi pasatiempo siempre era coger cualquier cosa un palo sacarle punta labrarle la cabecita de un pájaro o cualquier cosa siempre estaba como en pro de eso este domingo en escultur Juan Múnera por Telemedellín aquí te ves ¿qué tal parceros? yo soy Miguel ¿qué más? yo soy XTV y los invitamos a que no se pierdan Medellín Urbana este viernes a las 9 de la noche por Telemedellín aquí te ves este sábado la viejoteca de Telemedellín aquí te ves viene cargada de música cargada de recuerdos semejando los variados de fin de año llenos de mosaicos porque es que ustedes no saben no se imaginan no se les pasa por la mente cuanto los quiero carajo este domingo a las 8 de la noche en Medellín Conecta TV Edwin Cubillos docente de la institución educativa José Antonio Roldán del sector de Manrique ejemplo de resiliencia de los maestros de la ciudad los héroes de bata blanca que no claudican pese a las arduas jornadas de trabajo y a los riesgos a los que están sometidos a cada instante además otros hechos y personajes destacados en nuestra Medellín Futuro Estás viendo De repente La Trova Bueno señora y señores aquí seguimos con nuestro invitado de lujo Juan Gonzalo Juan Gonzalo Benítez bueno Juan Gonzalo yo tengo una pregunta que hacerle en la noche de hoy porque es que Juan Gonzalo ha sido bueno es presidente fundador miembro honorario miembro emérito doctorado de una de una fundación de una asociación que él se inventó que se llama Astropel yo no sé yo no sé si muchos saben de qué se trata Astropel contanos Juan Gonzalo qué es Astropel eso es una 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 cosa que nos inventamos por molestar había siempre ha existido Astrocol que es la asociación de trovadores colombianos y alguien llegó diciendo que que allá estaban agarrados iban seguramente a elegir a elegir presidente en algún momento no sé y que y que estaban muy agarrados entonces dijimos no no se debería llamar Astrocol sino Astropel porque allá están armados en un tropel nos pareció muy charro y por forzar la historia le adjudicamos una sigla asociación de trovadores periodistas y faltaba la L y entonces bueno ustedes son trovadores yo soy periodista la L entonces lo pusimos asociación de trovadores periodistas y lagartos lagartos así le damos por molestar y yo no sé de cuándo acá eso fue tomando fuerza y yo ya iba a los festivales y aparecían trovadores que yo ni conocía ay don Juan Gonzalo si me puede incluir en Astropel es que Astropel no existe Astropel es una reunión de amigos que de vez en cuando nos lo vamos a trovar no pues me hubiera llenado de plata el carnet y con alguna frecuencia nos reunimos algunos periodistas a los que nos gusta mucho la trova algunos trovadores profesionales que obviamente nos elevan el nivel y trovamos informalmente en casas pero pues la realidad no existe yo te conocí precisamente como le decía gracias a Carriel que nos presentó yo lo conocí fue en Astropel y la calidad de los trovadores que van a Astropel permítame decirle pues es de primera línea gelatina caneca el paisita el paisita Aldo Julián se armaban unos parches Juango y yo le agradezco mucho porque hubo una época que Astropel tenía constantes reuniones entonces que bueno que hoy nos reunimos en la casa de tal periodista que no que el candidato a la alcaldía no sé quién en ese momento nos invitó a su casa eso armábamos unos parches y la condición era que todo el que iba todo tenía que trovar entonces si Juan Gonzalo llevaba a la esposa la esposa tenía que trovar y si no no iba si llevaba una amiga también tenía que trovar o si no Juan Gonzalo la trababa allá y la ponía a trovar muy bueno el tema de Astropel pero yo quiero que aprovechemos más el invitado amigo Carriel y amigos y Juan Gonzalo lo que pasa es que ya estás en como dice visualizando el otro libro y eso te ha llevado a investigar cosas que ni nosotros los trovadores sabemos y es por ejemplo de dónde viene la trova de dónde la heredamos creo que usted ya va muy avanzado en ese tema primicia primicia en este primer libro contamos esa historia de los festivales con Pedrito Pedrito Fernández que es quien aparece en la portada uno de los grandes trovadores pero contamos digamos la historia reciente un poco la historia desde los arrieros en adelante en este segundo libro me voy más atrás tomo desde el año mil doscientos ochenta más o menos hay registro de cuartetas de ocho sílabas en la que rima la segunda y la cuarta entonces ese es digamos el primer referente mil doscientos ochenta más o menos en Europa pero lo más lo más interesante es que después de que pasa todo el trasegar de la trova por los juglares franceses pasa a Sevilla pasa toda esa zona de España se viene obviamente en los barcos la tradición de improvisar versos y llega a América llega a armarse una trova antioqueña que es muy distinta a la que tenemos hoy cuando yo entré a la trova y creo que muchos lo piensan así creen que el estilo de lo que llamamos la trova tradicional antioqueña con el tiple en ritmo de bambuco es el origen de nuestra trova antioqueña y resulta que no resulta que uno se pone a ver Iñito Restrepo que es uno de nuestros grandes referentes nunca trovó con tiple ellos trovaban con la vihuela que era un instrumento anterior al tiple y el bambuco entra mucho después porque inicialmente en aquella época los orígenes digamos finales de 1800 y principios de 1900 cantaban la trova campesina no tanto la nueva porque la nueva el ritmo de bambuco y el bambuco es un ritmo un poco más nuevo entonces el libro trata de contar esa historia de cómo fue la transición a llegar a lo que tenemos hoy excelente una maravilla una maravilla muchachos para que se culturicen un poquito también de eso se trata nuestro programa no es solamente subcionadera de ave cantora de corto vuelo que hace mamadera de gallo sino también para que ustedes televidentes aprendan un poquito de la trova se eduquen un poquito hablando de educar nosotros tenemos una sesión que se llama trove trove compañero ah sí no pero cacao trove trove compañero sí trove trove compañero que es donde nos gusta también culturizar a la gente no sé si tenemos la cortinilla de trove trove compañero donde le enseñamos a la gente otras formas o como los trovadores ensayamos y nos preparamos para los festivales vamos a ver la cortinilla y ya venimos para ver cuál es el trove trove compañero de hoy bueno cacao señor trove compañero si es que a trovar ha venido yo soy el terror de muchos nadie como yo ha nacido decía una trova por ahí de una cortinilla de un programa que llama sábado felices donde hay un festival de trova esa es una copla de Martín Fierro yo creo que sí yo creo que sí pero la utilizaban en sábado felices para el festival de la trova vamos a hacerlo rápidamente y este trove trove compañero aprovechando nuestro gran invitado especializado hoy en todos estos temas de conocer nuestra trova y es hablar de los pareados muy pocos trovadores yo sé que han escuchado hablar de los pareados aquí lo llamamos ratoneo que es otra forma ah cacao yo pienso los pareados los pareados no es lo que usan las muchachas cuando van a la piscina o al mar eso se llama es pareo el pareo es el pareo no 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 o la salida de baño es siempre pensando en esas cosas no en los pareados es hacer dos versos donde en este caso puede ser el maestro Juan Gonzalo que nos haga dos versos y nosotros veremos con qué la terminamos pero ojo eso tiene una condición y es tratar de seguir el hilo que tenga rima coherencia que sea una trova mejor dicho una trova hecha entre dos que no sea por contestar simplemente sí 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 bueno entonces vamos a ver que Juan Gonzalo arranque la primera parte y yo le contesto en ese ritmo por ejemplo a Carriel que le preguntamos por ejemplo contésteme Carriel porque usted quiere trovar porque la trova es linda y ella me hace inspirar epa pregúntame a mí algo a ver respóndame Cacao a donde quisiera ir yo me quedo aquí pues me puedo divertir improvisadas y ahora Juan Gonzalo también yo lo equilibro pues no me queda más que promocionar el libro ¡Ave María! Oye que no estaba preparada esa salió en improvisada lo difícil ahí es cuando le dicen a uno por ejemplo y dígame usted porque es devoto de la Virgen y ahí si lo mata ¿por qué mi mamá se llama María del Carmen? hay palabras muy difíciles lo bonito de la trova es que tiene mucho futuro cuéntelo Carriel sí señor por eso lo vamos a dejar con la sección que a mí más me encanta siempre lo he dicho se llama el trovador del futuro y hoy tenemos una invitada especial de lujo cierto Cacao de lujo así es de lujo vamos a verla pero fui practicando y practicando hasta que me salió la trova actualmente estoy en la corporación de trovemos de Elías Echavarría el profeta a continuación les voy a mostrar lo que más me gusta me llamo Daniel Opegui una mujer realizada donde mi trova y mi beso tiene la mejor sonada para expresarle a la gente con todo mi sentimiento el arte la cultura demostrando mi talento tengo mucha gallantía a mí me encantaré para demostrarle al mundo el arte de una mujer que nuestra mentalidad es echada para adelante que para el hombre la vida somos lo más importante el arte de una mujer Permíteme, me está entrando un fax. ¿Me está entrando un fax? Espérate que me está entrando un fax. Cacao, ¿cómo así? ¡Ah, Jorgito mandó la caricatura! Algo así, algo así. A ver, a ver, a ver. ¡Ven, que es cualístico! ¡Míralo, míralo, velo, 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 velo! ¡Cacao! Le sacamos el niño que tiene adentro nuestro amigo Juan Gonzalo Benítez. Lo que pasa es que con barba me dio un pejecido. Y aquí finalizamos con amor y cariño Porque a don Juan Gonzalo lo volvimos a ser niño Mostrala, Juan Gonzalo, que lo vea la gente Y ya aquí le mandaron ese niño diferente Dios los bendiga, muchísimas gracias. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Chao!